¿Qué comen? ¿Qué comen? A veces no. Mira. Entonces, como me dan comida, ¿no? El pastor, los solitarios me dan comida. En mi vaquita me ayudan también. O sea, que comen lo que la gente le dan acá. Ajá. ¿Y te ha tocado comer de la basura? No. Gracias a Dios. Hasta ahorita no. No. Porque por ahí hay mucha gente que me ayuda con la comida. En mi vaquita me ayudan. Entonces me pongo también. En mi albahaca también me ayuda. Hay una señora que siempre pasa repartiendo comida. Ella me da comida, me da comida. Le trae bujitos a la bebida. Le trae cocotas. ¿Qué tiene tu hija? Ella me tiene una hembra y me tiene sabrosita. Y la otra también, la otra me convulsiona. La de la vecina. Lo que yo más quiero es que me dejes a casa así. Para irme de ahí. Mi familia. Porque a veces pegue a muchos amigos. Me dicen de todo. Por un millán a muchachos. Por un plato de comida. Mucha, mucha felicidad tengo. No tengo colchones. Tengo una colchonita. No tengo donde dormir.